Hola amigos de Ventana Verde, estamos en el Parque de María Luisa, hoy vamos a visitar la Isleta de los Patos. Aquí tenéis una vista a la isleta, se accede por dos puentes, uno en un lateral y otro en el lateral opuesto, para facilitar el acceso. La Isleta de los Patos, además de patos, tiene cisnes y también en su entorno suele haber numerosos pavos reales. Vamos a llegarnos hasta la zona donde está el templete. Esto formaba parte, antes de que se construyera el Parque de María Luisa, formaba parte del Jardín de San Telmo. El Jardín de San Telmo era una propiedad que era de la familia Orleans y del Duque de Montpensierre. Y en esta zona, en el estanque, acabamos de atravesar, hay unos grandes ejemplares de, ahí veis un ejemplo, unos magníficos algarrobos, que increíblemente es una planta originaria de Arabia Saudita. Bueno, ahí veis el templete, es un templete de planta hexagonal y se cuenta, en la historia nos cuenta de que en este templete, Alfonso XII y María de las Mercedes iniciaron su noviazgo. Este templete, cuando Forestier empezó a hacer el proyecto y la construcción, este templete ya existía. Y el estanque también. Entonces lo que hizo fue integrarlo en el conjunto del proyecto global del Parque de María Luisa. Veis que a su vez, este es el otro puente, que decíamos que un puente de piedra. Y bueno, pues esto es la famosísima Isleta de los Patos del Parque de María Luisa. Pues nada, seguimos visitando el parque. Gracias, hasta luego.